Bueno, estamos con los dos seleccionados, Gabriel Mercado y Leonel Bangeoni, citados para la fecha de eliminatorias. Bueno, primero que nada, felicitarlos y bueno, nos gustaría saber cómo están, cómo les recibe la noticia. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, uno siempre trabaja para que pueda tener una oportunidad en la selección y bueno, siempre es bueno estar preparado. En tu caso Gaby, ya tenés también experiencia en seleccionados juveniles, así que bueno, seguís avanzando en la selección con la camiseta argentina. Sí, sí, una alegría pertenecer a esa lista tan importante como es la selección argentina, así que sí estamos orgullosos y bueno, también agradecidos a los compañeros porque sin duda que es un logro personal, pero también grupal porque quiere decir que el equipo viene haciendo las cosas bien, entonces el entrenador de la selección se fija en jugadores de River. ¿Recuerdan su primera convocatoria a la selección mayor? Sí, sí, igual no tuve mucha pero por eso la recuerdo, fue con Maradona, bueno, estuvo muy especial porque fue él, así que la verdad que lo disfruté muchísimo, tanto como esta. ¿En tu caso? Sí, la mía fue también como la del Pirio y no en la misma citación pero fue con Maradona, un amistoso en Mar del Plata contra Jamaica y ese fue mi debut en la selección mayor, fue un amistoso, pero bueno, el debut oficial fue el último partido que jugó Argentina contra Colombia, así que bueno, esos dos recuerdos creo que van a ser muy importantes. Bueno, y ahora se van a encontrar con ex compañeros de River, hay ocho ex jugadores de River, entre los que están, bueno, recientes, los que se fueron hace poquito, Matías Cranevite, Ramiro Funes Mori, imagino que ahí va a haber mucho para charlar. Sí, sí, siempre es bueno tener conocidos, si bien también a los otros compañeros también los conocemos, bueno, con ellos tenemos más confianza, tenemos amistad también porque bueno, hemos pasado muchas cosas junto acá y bueno, va a ser muy lindo volver a encontrarnos. Ahí escuchamos a los compañeros que le dicen cosas de fondo, imagino que era felicitaciones, ¿no?, cuando llegaron hoy. Sí, sí, siempre es motivo de cargada, Lucho es uno de los que, bueno, él jugó mucho tiempo en la selección, entonces nos carga y nos pide algunas cosas que le traigamos de recuerdo. El otro día Marcelo Barbero había contado una anécdota, se las había contado a ustedes, la del hijo, que le había dicho de Messi, que después le regaló los botines, bueno, ahora ustedes van a compartir vestuario y entrenamientos con uno de los mejores de la historia. Sí, 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 muy contento, tanto como él, como otros compañeros más que son los mejores del mundo y bueno, para mí, en lo personal es un orgullo poder compartir un vestuario con ellos. ¿Alguna vez puede ser que, si bien ustedes acá en Argentina, obviamente están en el más grande, bueno, pero Messi me imagino que es un caso especial, ¿hubo algún pedido de camiseta o de algo para Lío? Ahora cuando, en la final que jugamos contra ellos, cambiamos la remera, así que, bueno, es un recuerdo especial que voy a tener de él. Y en lo personal, como compañero, la primera vez, porque cuando me tocó ir de Sparring en el Mundial 2006, bueno, nosotros éramos muy, muy chicos, él tenía la misma edad que nosotros, pero ya estaba con la mayor y como compañero va a ser la primera vez. Así que, bueno, a disfrutarlo y, lógicamente, como decía el Piri, no solamente Leonel, hay muchos jugadores de ese nivel, de élite, como Eddie María, Agüero, Higuaín, o sea, Dybala, hay muchos jugadores que están pasando un gran nivel, así que compartir un vestuario con ellos va a ser un orgullo. Bueno, ahora para cambiar de tema, ahora se viene el debut de River en la Copa Libertadores, acá en el Monumental. Ustedes que son los defensores del título, nos gustaría ver si podemos ver tu tatuaje, sabemos que te ha tatuado la Copa Libertadores y que lo hicieron también varios compañeros del plantel. ¿Cómo fue el tema de, bueno, animarse a tatuarse la Copa? Bueno, en lo personal, siempre dije que si algún día ganaba la Libertadores me lo iba a hacer, por el hecho de que, bueno, esos torneos son muy difíciles de ganar, pasamos muchas cosas para poder ganarlo y, bueno, creo que el mejor recuerdo que podía llegar era tenerlo conmigo, para siempre, así que, bueno, fue por el cual me decidí a la Tormeló. Nadia, vos no te vemos con vos, ¿no sé si tenés tatuaje? No, no, no tengo, no tengo. Estamos convenciendo ya, ya se va a hacer uno. ¿Cuál puede ser el primero? Y, no sé, siempre le digo a los chicos, veo que se hacen varios, unos cuantos, la verdad todavía no me animé, pero, bueno, vamos a ver, tiene que ser algo muy personal y que realmente me gusta, así que estamos viendo. Bueno, y por último, así no nos molestamos más, les consultamos por el partido que se viene contra San Pablo, que es lo que esperan para este segundo partido y, bueno, ahora la Copa Libertadores, que, como decíamos antes, ustedes son los defensores del título. También imagino que se le miren a la mente recuerdos acá mismo en el estadio de cuando fue la final, aquella noche épica de lluvia. Bueno, sabemos que la Copa, como te decía hace un ratito, es muy difícil, por eso trataremos de que queden los tres puntos en casa para arrancar bien. Creo que es importante poder clasificar a octavo, quizás no de la misma forma sufriendo como la anterior, pero, bueno, sabemos que va a ser muy difícil, un partido complicado, pero lo ideal es hacernos fuerte en casa. Sí, como decía Piri, es fundamental poder ganar, poder ganar para alejarnos de San Pablo y de los venezolanos y, bueno, ir encaminando la clasificación. Sin duda que de local los tres puntos son muy valiosos y más contra esta clase de equipos, así que ojalá que mañana podamos conseguir una victoria y ya poder enfilarnos para la clasificación. Y antes de que se vayan, ahora que se viene la selección, van a concentrar juntos, aprovechando que son los dos representantes de River. ¿No lo hablaron todavía? No, no lo hablábamos, no sé cómo se manejan eso, si nos pondrán, obviamente que si hay que elegir, voy a elegir esta con él. ¿Vos también? Sí, obvio, sí, digamos... ¿No queda otra vez? Nosotros, o sea, la última vez que yo fui estuve sola, así que, bueno, ahora, ojalá, ojalá que siga con el Piri, es un amigo, así que vamos a disfrutarlo mucho. Que te convenzan para el tatuaje entonces. Y también, sí, también. Bueno, gracias chicos y éxitos para mañana. Muchas gracias. Gracias.